Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Es lo mejor comerte a besos De bajarte a cien por él Es preso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos De bajarte a cien por el es preso Si me dejas de bregar con eso Como perro le llego hasta el hueso Le llego a donde tú quieras Me estoy comiendo la carretera En diez minutos me hice al afuera Pa' que me digas dónde estacionarme Antes que entre a esta habitación y te desarme Empieza a besarme Pa' no te tardes Pa' no te tardes Como perro le llego hasta el hueso Ok Tú y yo somos como el mar y la arena Tú eres mi condera Tú eres la que la cama me llena Mi peli roja Mi peli roja Nada de floja Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja Porque no prendemos y apagamos Y en un viaje nos vamos El tiempo se detiene cuando nos besamos Sin ropa terminamos las copas chocamos Si me das una noche Si me das una noche yo vuelvo y te llamo Quiero devorarte Quiero devorarte Y lo doy yo robarte Eso por toda tu parte Mamita pide Que te lo daré Contigo me curaré Que no dejo de pensar en lo que te haré Si anoche fue bueno mejoraré Hoy la pasión la duplicaré Loquito contigo no pararé No la dejo caer Tú quieres saber Cómo este hombre trató a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada te vas a prender No la dejo caer Tú quieres saber Cómo ese hombre trató a una mujer Todo te lo haré No vas a perder Si estás apagada te vas a prender Yo estoy loco por comerte a besos Lleva harta a cien por el expreso Si me dejas y bregar con eso Como un perro le llego hasta el hueso Estoy loco por comerte a besos Lleva harta a cien por el expreso Si me dejas y bregar con eso Como un perro le llego hasta el hueso Una noche de fantasías Como quisiera que tú fueras mía Emborracharme con tus besos Y hacértelo hasta el otro día Quiero tu cuerpo Junto a mi cuerpo Es que cuando tú me besas Se detiene el tiempo Solo dame un momento Dímelo flow Dímelo flow Simón Dice Dice Magnífico W Tiene I se cae Cuando estás borracha piensas en mí Pienso 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 en mí